Canto 13 Se descolgó el silencio Sus atroces membranas desplegadas Como las de un murciélago anterior al diluvio Su canto como el cuervo de la negación Tu boca ya no acierta su alimento Se te desencajaron las mandíbulas Igual que las mitades de una cápsula inepta Para encerrar la almendra del destino Tu lengua es el Sahara, retraído en penumbra Tus ojos no interrogan las vanas ecuaciones de cosas y de rostros Dejaron de copiar con lentejuelas amarillas Los fugaces modelos de este mundo Son apenas dos pozos de opalina hasta el fin Donde se ahoga el tiempo Tu cuerpo es una rígida armadura sin nadie Sin más peso que la luz que lo borra y lo amortaja en lágrimas Tus uñas, desacidas de la inasible salvación Recorren desgarradoramente el reverso impensable El cordaje de un éxodo infinito en su acorde final Tu piel es una mancha de carbón sofocado Que atraviesa la estera de los días Tu muerte fue tan solo un pequeño rumor de mata que se arranca Y después ya no estabas Te desertó la tarde Te arrojó como escoria a la otra orilla Debajo de una mesa innominada, muda, extrañamente impenetrable Allí, junto a los desamparados desperdicios Los torpes inventarios de una casa que rueda hacia el poniente Que oscila, que se cae Que se convierte en nube ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.